A esta hora se están revisando las medidas cautelares de Cati Barriga, la exalcaldesa de Maipú. Nos trasladamos de inmediato hasta el Centro de Justicia. Carlos Godoy se encuentra en el lugar. Te escuchamos, Carlos. Sí, efectivamente, hace pocos minutos atrás llegó la exalcaldesa de Maipú, Cati Barriga, hasta este lugar, hasta el Centro de Justicia, en esta audiencia de revisión de sus medidas cautelares en el edificio A, la sala 904, una audiencia que comenzará dentro de pocos minutos más. Lo hizo acompañada de su esposo, Joaquín Lavín León. Todo esto luego de cuatro meses desde que el noveno juzgado de garantía de Santiago le decretara el arresto domiciliario total luego de su formalización por delitos de fraude al fisco. Recordemos que no es la primera vez que la exalcaldesa solicita una rebaja en una medida cautelar. Lo hizo hace un mes atrás, donde el tribunal, el noveno juzgado de garantía de Santiago, accedió a que la imputada pueda acompañar a uno de sus hijos a terapia. En concreto, la defensa de la imputada en ese entonces solicitó rebajar la medida cautelar por arresto domiciliario nocturno. Lo hizo su abogado, Cristóbal Bonacic. Vamos a ver qué es lo que sucede durante esta mañana, si es que efectivamente se concreta esta nueva solicitud de revisión de sus medidas cautelares. Luego de este arresto domiciliario total que mantiene la exalcaldesa de Maipú, Cati Barriga, una situación que se dará a conocer dentro de los próximos minutos acá el noveno juzgado de garantía de Santiago. Vivo, vivo, la radio.